El final del Blade Runner original ha sido muy debatido por los fans durante años. Entre las insinuaciones del director Ridley Scott y las muchas interferencias del estudio, los fans se dividieron en cuanto al final de la película de ciencia ficción de 1982. Y ahora que Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve ha llegado, hay mucha más ambigüedad distópica que los espectadores podrán seguir analizando por años. Aquí están nuestras mejores conjeturas e interpretaciones en cuanto a qué exactamente, probablemente, significa el final de la película, y qué dirección podría tomar ahora esta franquicia, si es que irá a algún lugar. Y obviamente, aquí vienen los spoilers. El hombre señuelo Hay muchas cosas en Blade Runner 2049 que simplemente no están explicadas, lo cual hace que tratar de entender algunos detalles en la trama sea un poco confuso, al igual que en el original. Pero una cosa parece bastante clara al final cuando aparecen los créditos. El personaje de Ryan Gosling, Kay, es el replicante señuelo de Anna, la hija de Deckard y Rachel. Gracias a las pistas que Kay sigue a lo largo de la historia, podemos deducir que existe un señuelo, que hasta el final los hacen creer que fue una niña que había muerto. Claro, el líder de la rebelión replicante, Freysa, nunca apunta a Kay y le dice, tú, el de la cara rara, eres definitivamente el señuelo replicante. Aún así, podemos juntar suficiente información para saber quién es Kay y cuál es su rol. Las memorias de Anna, del caballito de madera y del orfanato fueron implantadas en Kay, para que cuando siguieran las pistas para encontrar al bebé desaparecido, encontrasen a Kay, el niño considerado vivo. Joy verdadera El tema principal de Blade Runner siempre ha sido preguntarse qué significa ser un humano. ¿Qué define la vida? ¿Es alguien una persona real sólo si es creada a través de los procesos naturales de hacer un bebé? ¿Somos más que la suma de nuestra biología? Pero entre la aventura de conocer a Kay, encontrar a Deckard en Las Vegas y un montón de puñetazos en la lluvia, la evolución de este personaje a su humanidad no debe pasarse por alto. Joy, interpretada por Anna de Armas, es la novia holográfica de Kay, una inteligencia artificial comprada en la tienda de robots. A medida que avanza la historia, vemos a Joy transformarse en una verdadera compañera para Kay, y hasta le dice que lo ama antes de morir. Más tarde, Kay ve un comercial de Joy y comienza a dudar si ella y sus sentimientos son reales, y este es el tipo de preguntas que él se hace a sí mismo constantemente. Ambas películas quieren que tomemos tanto a Kay con su búsqueda de humanidad como la personalidad de otros replicantes como algo alcanzable, a pesar de que vienen de una fábrica y son programados con una memoria implantada. Y si pensamos eso, entonces también creemos que Joy es capaz del mismo progreso que una persona real, tenga o no tenga un cuerpo real, ¿no? ¿Qué hay en un nombre? Es imposible mirar los nombres de dos de los personajes femeninos más destacados de Blade Runner 2049, Joy y Love, Alegría y Amor, y no verlos como altamente simbólicos. Joy, o la alegría, era algo que Kay anhelaba, pero solo podía encontrarla de forma prefabricada, y por otro lado, Joy solo podía ver y oír, pero nunca realmente tocar, y al final Joy es aplastada por Love. Y Love, o Amor, como vemos a lo largo de la película, es hermosa y cruel. Al final Kay literalmente lucha con Love y la ahoga todo para salvar a Deckard y reunirlo con su hija. Para que el amor de Deckard pueda vivir, él tiene que destruir a Love. El debate de Deckard Si pensabas que Blade Runner 2049 resolvería el dilema de Deckard de una vez por todas, bueno, piensa de nuevo. En cuanto al Blade Runner original, el director Ridley Scott dijo que Deckard es un replicante, y el actor Harrison Ford dijo que no lo es. Y aunque los diversos cortes no teatrales de la película implican claramente que los recuerdos de Deckard son implantes, nunca se define con seguridad. Bueno, Blade Runner 2049 tampoco te responderá esa pregunta, pero hay un montón de insinuaciones que permiten a los fans especular libremente. Por ejemplo, Deckard le dice a Kay, que... Eso implica, por un lado, que eran dos replicantes los que estaban escapando. Pero por otro lado, su amor por Rachel y el hecho de ser el padre de su bebé robot es suficiente para hacer que cualquiera replicante o humano permanezca escondido. Wallace también sugiere que Deckard fue programado para encontrar a Rachel y enamorarse de ella, para que pudieran crear un bebé juntos. Pero nunca tuvimos la confirmación de que eso fue lo que sucedió en la película original, y todavía estamos especulando. Pero es mejor que no sepamos con certeza si Deckard es un replicante. Después de todo, el punto principal de estas películas es preguntarnos qué significa ser humano, ¿verdad? En realidad, no es necesario que sepamos el origen de Deckard. Es mucho más interesante y simbólicamente eficaz dejar lo ambiguo. De hecho, responder a la pregunta arruinaría la película un poco, ¿no? ¿Más películas? ¿A esperar otra réplica? Si esta segunda parte es bien recibida, y sus excelentes críticas parecen indicar que así es, no hay razón para pensar que el estudio no empezará a trabajar en una tercera película. Uno de sus mejores aspectos fue la forma en que continuó construyendo el mundo, del cual sólo vimos indicios en el original de Ridley Scott. Y dejar a Deckard y a su hija Anna vivos al final de la película significa que Wallace todavía podría encontrarlos y capturarlos para sus fines nefastos. Además, hay una rebelión entera de replicantes esperando. Así que ya ve reservando tu boleto para Blade Runner 3, la venganza de los replicantes. Ahora, antes de que se agoten. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!